Baby, 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 yeah Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, o que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te ve a llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú a mí me lo decías cuando yo te lo hacía Baby, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a derrar Contigo me sube, lo verá Te toco y hasta el mundo deja de girar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que hasta nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú a mí me lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú a mí me lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu bobo cola por y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu Romeo pero no santo A tu bobo cola por y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía desde la AI El yerno favorito de tu mai El campo que tenía, todas las Jodas y la Nike Dile a tu bobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te veas llevar De cualquiera y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía